¿Quién podrá quererte como yo te quiero amor? ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decido si me atabas a tu piel Con un ramo de besos y escuchar a buscar él Sobre los hechos que decir Lluvias de otoño y navir Tengo esta nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, aleluya! ¡Nobre de mí! Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gatito se amé Tengo esta nostalgia de domingo por llover De guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, aleluya! ¡Ay, aleluya! ¡Ay, aleluya! ¡Ay, aleluya! Sabrá el infierno cómo hacer para aceptar Que baile en mi selva con tu son sin parar ¿Cómo he podido matar? ¿A quién me hacía soñar? Tengo esta nostalgia de domingo por llover En guitarra rota, de oxidado carrusel ¡Ay, aleluya! ¡Ay, aleluya! Gracias.